María Elena, seguimos con el tema. La crisis de niños solos cruzando la frontera que se vino en el 2014 quizás no se repita este año. Según el jefe de la patrulla fronteriza, dice que están más preparados para evitar, pero le preocupa que ahora no son solo niños, sino familias enteras las que están llegando. Por ejemplo, de octubre del 2015 a marzo de este año, la patrulla fronteriza detuvo a 32 mil familias. Durante el mismo periodo, pero en el 2014, esa cifra fue significativamente menor. 14 mil, casi la mitad. Las detenciones de familias este año representan un aumento del 211%. Pedro Utreras tiene la cuenta. Él pensó que quería abusar de la niñita de mi prima y le dijo a mi prima que no, que primero muerta. Los testimonios son tan desgarradores como reales. Son historias de mujeres indocumentadas que narran los abusos que vivieron en manos de traficantes de personas cuando intentaban cruzar a Estados Unidos. Solo le pedí a Dios y a la policía que nos ayudara, que no hicieran nada de la niña y agarrar ese camino. Estas historias fueron obtenidas por la patrulla fronteriza en el valle del Río Grande, en Texas, por donde cruza hoy en día la mayor cantidad de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos. Los llamados coyotes están siendo cada vez más violentos con los inmigrantes, dice el jefe de la patrulla fronteriza en este sector. Todos entendemos la inmigración ilegal. Lo que no se puede entender y no se puede aceptar son las atrocidades que cometen esos contrabandistas contra esta gente. Por eso tampoco sorprende conocer historias de niños que son abandonados por los polleros a la orilla del río o en pleno desierto. El río lo cruzan, como ve usted, lo cruzan en balsas que no son seguras principalmente. Eso es un peligro, un riesgo que están poniendo el niño para cruzarlo. Lamentablemente cada vez son más los que están cruzando, dice el jefe de la patrulla fronteriza. Y aunque la situación no es alarmante, sí preocupa. Es preocupante al respecto de que ocupa personal de la patrulla fronteriza. Yo tengo que tener un balance de llevar a cabo la misión de la patrulla fronteriza, la seguridad de la frontera, mientras tratamos con este volumen de estas categorías de gente. El jefe del sector descarta que se alcancen las cifras de 2014, aunque sí son muy superiores a las del año pasado. El 2014 vimos muchos más niños no acompañados y ahora lo que estamos viendo son más unidades familiares. La patrulla fronteriza descarta que esta vez se dé una crisis humanitaria como en el 2014, aunque continúa aumentando el cruce de madres y niños centroamericanos, porque dice que en esta ocasión sí están preparados a comparación del 2014 que los tomaron por sorpresa. En Edinburgh, Texas, Pedro Ultreras, Univision.